Suscríbete a nuestro boletín Luis Miguel, la serie, Telemundo, sí que está causando revuelo, no sólo porque deja muy mal parados a muchas celebridades y hasta la madre de la hija del cantante, Stephanie Salas, sino porque descubre y muestra la vida excesos y sufrimientos que el pobrecito de Luis Miguel ha padecido a lo largo de su vida. De hecho, algunos como la conductora mexicana Patti Chapoy aseguran que el intérprete de Cuando calienta el sol está vivo de pura suerte. A partir de eso, de la fama, él vive cosas muy desagradables que no están retratadas crudamente, por fortuna, en la serie, pero que las vivió así. Cosas como que el papá, Luisito Rey, le suministraba cocaína desde muy joven, le hizo creer que era con el afán de que resistiera, que estuviera mucho más contento. El papá no se puso a pensar en que lo podía hacer adicto, dijo la conductora del programa aventaneando al rotativo Reforma. Era una forma que tenía de controlarlo y era la forma en que Luis Miguel fuera la fuente de ingresos de esa familia, pero sobre todo era la forma en que le iba a proveer al papá las drogas, el alcohol, las mujeres. El niño vivió el maltrato que sufrió su mamá, creo que al final de cuentas Luis Miguel está vivo de milagro, ha sido muy valiente al dar a conocer su historia, tremendamente valiente, imagínate tú lo que vivió este muchacho.